Hola, ¿qué tal? Te saluda Oscar Quenta. Hoy aprenderemos a tocar el huayno Flor de Retama, de la autoría del maestro Ricardo Dolorier. Antes de empezar con el tutorial, recuerda que puedes acceder a mi curso de guitarra donde te enseñaré desde cero los recursos más usados para tocar tus huaynos favoritos. Empieza a tocar tu guitarra, dale click al botón de whatsapp y te enviaré toda la información. Y bien, ¿estás listo para aprender? Pues coge tu guitarra y empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la plazuela te aguanta amarillito flores de retama, amarillito amarillando flores de retama. En la plazuela te aguanta amarillito flores de retama, amarillito amarillando flores de retama. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están Van a matar estudiantes juantinos de corazón Amarillito, amarillando flores de retama Van a matar campesinos juantinos de corazón Amarillito, amarillando flores de retama Música Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama Música Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama Música Allí mismito florece, amarillito flores de retama Amarillito, amarillando flores de retama Música La sangre del pueblo tiene rico perfume Música La sangre del pueblo tiene rico perfume Música Huele a jazmines, violetas, geraños y margaritas A pólvora y dinamita A pólvora y dinamita Música 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 Música